Este es uno de los centros de acopio en los que los miembros de las Fuerzas Armadas canalizan la ayuda humanitaria para los damnificados del terremoto que sacudió a Ecuador. Está en Jama, donde los efectivos ordenan todo lo que se ha receptado a nivel nacional. Una vez organizado, alimentos, agua, colchones, entre otros artículos, son distribuidos entre la población. El principal objetivo de los militares es que los receptados lleguen a todos los afectados de manera equitativa y de acuerdo a las necesidades particulares de cada uno. Así, lo hicieron en cambio en Puerto Viejo. Al menos 300 vehículos en los que se incluye dos volquetas, han movilizado las Fuerzas Armadas para transportar productos que aplaquen en algo la desesperación de los damnificados. La Policía Nacional también ha estado presente. Su trabajo es integral. Por ejemplo, hay uniformados que comparten un momento de esparcimiento con los niños, para que por lo menos algunos minutos olviden los momentos de tragedia de la que fueron testigos. Pero además son parte de las labores de rescate. Las cuales lo realizan junto a sus compañeros de cuatro patas. Canes amaestrados quienes también necesitan de la donación de zapatos para proteger sus extremidades y seguir con sus tareas. Para los miembros de la Fuerza Pública no hay horarios de trabajo en la zona de desastre. Ni tampoco víctima que no sea atendida. A Alec Llanos, Ecuador TV. Llévala al perrito donde la dueña. ¿Qué pasa?